Tipos de redes De acuerdo con la interconexión establecida entre computadores, servidores, impresoras, dispositivos móviles y dependiendo de su implementación, tamaño y cobertura, las redes se clasifican en 1. Personal Area Networks, PAN, utilizada para intercambiar información entre dispositivos inteligentes, computadoras, smartphones, tabletas electrónicas que permitan vincularse mediante la tecnología ad hoc. Crear conexiones rápidas y temporales considerando su cobertura de corto alcance pensada para compartir internet, archivos o jugar en red con equipos cercanos. Este tipo de red no es apta para conectar dispositivos que se encuentran en ubicaciones distantes. Su capacidad de cobertura no lo permite. 2. Local Area Networks, LAN, cuenta con varios ordenadores conectados físicamente por cable o conexión inalámbrica. El estándar común para las redes de área local cableadas se denomina Ethernet y requiere además de los cables la utilización de otros dispositivos electrónicos como. 3. Router, para interconectar ordenadores con distintas direcciones IP, eligiendo la mejor ruta para el transporte de los datos. También puede tener interfaces de comunicación inalámbrica. 4. Switch, conecta mediante cables ordenadores a la red local, gracias a sus múltiples puertos que dependen del tamaño de la red. Firewall físico, monitorea la red para bloquear potenciales amenazas. Puntos de acceso inalámbrico para conectar equipos en una red local inalámbricamente. Algunas redes solo establecen conexión a través de un punto de acceso inalámbrico, lo que se conoce como WLAN. Wireless Local Area Network. A diferencia de las redes personales, las redes de área local extienden su cobertura a múltiples oficinas en un gran edificio, combinando conectividad cableada e inalámbrica. 3. Metropolitan Area Network, MAN. Las redes de área metropolitana permiten la interconexión de múltiples redes LAN en un área geográfica relativamente cerca. Estas redes son útiles para conectar varias sedes de una empresa, utilizando un cablado que ofrezca mayor velocidad. Conectadas las diferentes redes, LAN, independientemente de su ubicación geográfica, se comportan como si estuvieran en el mismo lugar. Ahora bien, el servicio de fibra óptica es costoso. No todas las empresas están en condiciones de contratarlo, lo que hace necesario contar con alternativas de conexión más económicas, pero con mayores desafíos en cuanto a seguridad. 4. Wide Area Network, WAN, o redes de área amplia con alcance geográfico entre países o continentes. Su implementación precisa contratar los servicios de empresas de comunicaciones que se unen a otras de nivel mundial para lograr cobertura internacional, a través de un servicio de datos público en una red única de uso global conocida como Global Area Network, GAN, que gracias a la conexión de millones de personas y empresas, hace que los costos de utilización disminuyan. Conectar redes, LAN, a las WAN genera riesgos, que hacen necesarios controles para proteger la información privada de posibles robos o ataques informáticos. 5. Virtual Private Network, VPN. Las redes privadas virtuales permiten la interconexión de las redes, LAN o equipos independientes utilizando el canal público. A diferencia de las redes WAN, que usan un canal físico, las VPN utilizan un canal virtual cifrado como medida de protección para la información transmitida.